Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Ahora vengo más violento, compa'a. Póngase pila, compa'a. Póngase pila, compa'a. Póngase pila, compa'a. Jalalalalalalalalalalala. Tuya compadre con esas mujeres que la que no muerde pica. Si tienes dinero te pelan, el diente te engaña. Te dejan pelado. Engancha aquí, engancha allá. ¿Cómo? Engancha aquí, engancha allá. Chicos plástico, aquí está. El gallo que canta. Bim, bim, bim. Gancha, 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 gancha. El rey del triquiteo, eso va. Juan se murió en el veneno con una de ellas y quedó sin nada. Ellas son como el carnicero. Se comen la carne y dejan el hueso. Engancha aquí, engancha allá. ¿Cómo? Engancha aquí, engancha allá. Y comienza el triquiteo. Haga el mate, papa. Haga el mate, papa. Gancha, 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 gancha. Póngase en piragüen, póngase en piragüen, póngase en piragüen. ¡Vill polygon. Y su abuela decía! ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están para ir las mas 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 mas? Echa pa' acá que le voy a echar, echa pa' acá, echa pa' acá que le voy a echar Este es candela, güey, este es candela, güey Rafael Romero, pelado de esas chicas que engañan y viejos pelados ¡Bien pelado! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ya llegaron! ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están para ir la ucán? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están para ir la ucán? Echa pa' acá, echa pa' acá, echa pa' acá que te voy a echar, que te voy a echar Póngase pila compaña, póngase pila compaña, póngase pila compaña Ganchan aquí, ganchan allá, ganchan aquí, enganchan allá Ganchan aquí, ganchan allá, ganchan aquí, enganchan allá Póngase fila, compadre Póngase fila, compadre Lucha, compadre, lucha, compadre Lucha, compadre, que la voy a buscar Lucha, compadre, lucha, compadre Lucha, compadre, que la voy a buscar Ay, es que esas mujeres son candelas Esta es candela, compadre Esta es candela, compadre Esta es candela, compadre ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están para irla a buscar? El chamacán, el chamacán Esta es candela, compadre Esta es candela, compadre Ganchan aquí, ganchan allá Ganchan aquí, enganchan allá Ganchan aquí, enganchan allá Ganchan, ganchan, ganchan ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están para irla a buscar? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Dónde que están para irla a buscar? Esta es candela, compadre Esta es candela, compadre Chumpa y un champagán